Ahora sí, llegamos a la cima, llegamos a la cima, bien alto, bien alto. Estamos en lo más alto de la pirámide, esta es la del sol, de la pirámide del sol, en Teotihuacán. Y allá está la luna, esa es más chica, esa es la pirámide de la luna, que es más corta, más baja. Así que valió la pena subir hasta acá, por lo menos. Está filmando con flash, jajajaja. Pero sí. Bueno, ahora viene la parte más fácil que cogerla, pero seguiremos caminando. Así que nada, un saludo muy grande. Saludos a todos los seguidores de Nectar. Saludos a todos los seguidores de Nectar. Nos están moviendo pronto. Tú siempre tienes el mismo problema. Bueno, porque es tan cruel, digamos. Pasión de Gabilanes 2. Eso es. Bueno, mucho viento, así que no sé si se escucha, pero bueno, cortaremos, porque si no va a ser muy largo el video. No. 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 No.